Y con trabajos regenerativos, Emelec volvió a las prácticas tras lo que fue el empate con Inter de Porto Alegre poniendo su mirada de lleno en el choque de este domingo frente a Sociedad Deportiva Aucas en el Estadio Capo. Emelec dejó atrás el empate con Inter de Porto Alegre y con trabajos regenerativos volvió a las prácticas pensando de lleno ahora en su encuentro frente a Aucas por la fecha 8 del campeonato. Pedro Quiñones aún se recupera de una contractura muscular y no llegaría al duelo con los orientales. Gabriela Chilier ve con entusiasmo el volver al Estadio Capo el para encarar sus partidos. Es positivo también jugar en nuestra cancha con nuestra gente. No digo que haber jugado en Manta o en Milagros sea algo raro, pero bueno, la verdad que sentirnos en nuestra casa siempre es positivo poder demostrar ese buen juego y ese funcionamiento que venimos manteniendo. Además el zaguero millonario cree que con la llegada de De Felipe podrán mejorar su nivel de juego. La verdad que hay unas ganas muy grandes de superar lo que ya se alcanzó, de no conformarnos y creo que eso habla bien del cuerpo técnico, de las ganas de triunfar que tiene. Por otro lado, Chilier destaca los puntos altos del equipo enfrentar. Un rival como todos, difícil, va a querer hacer su juego, mantener su idea, nosotros hacer respetar nuestra localía, nuestra casa, seguir sumando de tres que va a ser importante para nosotros para no alejarnos tanto de puntero. Jugada a siete fechas, los azules son cuartos con 12 puntos más 6 de goliferencia. Diego Flores, más deportes.